Con un culto de acción de gracias se celebró la entrega de las llaves del municipio del triunfo a Dios por parte del alcalde electo Cristian Castillo quien tomará las riendas del municipio a partir de este martes 25 de enero cuando se lleve a cabo en hora de la tarde la toma de posesión de su cargo. Sí, primero que nada hemos tomado a bien hacer este culto de gracias para hoy hacer una promesa, un compromiso, realidad verdad que nosotros nos hemos comprometido con Dios sobre todas las cosas en poner este proyecto a las manos del Señor, esta gran victoria, una victoria que la ha regalado Él, Él sabe verdad sabiamente por qué nos dio la bendición y la capacidad de poder estar aquí en esta posición. Hoy gozando y honrando la palabra del Señor. Hemos ayudado a las iglesias, hoy lo estamos haciendo con la iglesia evangélica, el martes vamos a estar con la iglesia católica y con cualquier otra iglesia de cualquier otro credo es lo mismo. En total honremos la palabra del Señor, al amor al Señor y le demos gracias a Él que es el divino creador de todo. El presidente de la Asociación de Pastores del Triunfo esto manifestó. Hoy esta noche creo que estamos marcando historia en el municipio del Triunfo, el primer gobernante que toma a Dios en primer lugar y pone en las manos de Dios todo lo que ha puesto para que sea su gobierno, que sea como Dios establece, que el triunfo, hermano, podamos ser bendecidos, que Dios bendiga el triunfo y que sea siempre el Espíritu Santo dirigiendo a nuestras autoridades y nosotros como autoridades nuestro deber orar por ella para que los guíe y los ilumine en todo tiempo. Amén, amén. Creo que Dios puso en nuestro corazón, hermano, compartir esto tanto con nuestro alcalde y con el municipio del Triunfo y darnos a conocer que Dios ocupe el primer lugar en todo, hermano, que Dios ocupe el primer lugar en todo y que Dios va a tomarlo en él siempre, hermano, y deshacernos de algunas cosas que no agradan a Dios. Por su parte, la vicealcaldesa electa también expresó lo importante de poner en manos de Dios al gobierno local. Pues esto, el Dios no existe en casualidades, estos son propósitos de Dios y lo mejor que pudimos haber hecho pues fue haber entregado las llaves de nuestro municipio al creador del universo, al que por él estamos aquí en esta posición donde estamos, como dice la reina Esther, él está abriendo puertas para todo lo que se venga. Eso es lo bonito, ¿verdad?, que los pastores y pues todo el pueblo realmente está dispuesto a orar por esta nueva administración para que sea Dios el que guíe de nosotros, porque sin él, sinceramente nada somos. Dios ha sido el proveedor y el veedor de todo este proceso. Una decisión y una acción ejemplar la que ha tomado el alcalde electo Cristian Castillo de entregarle a Dios las llaves como símbolo de que su gobierno estará bajo la autoridad divina y así dirigir las riendas de su municipio con justicia y equidad social. Con trabajo de campo de Francisco Aguirre, informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Puskas Álvarez.